Hey, que ayer soy TheRanky, estamos en los coches y taluli ¡Holi! Y hoy somos unos Buscatesoriosos Somos unos piratoides ¿Qué pirata? Ni qué pirata, hombre Pero en plan bien, vale, en plan bien, tenemos que buscar tesoros O sea, mira esto, mira esto ¿Está loca? A ver, tío Me tarda un montón Hay que hacerlo Cinco veces para que se quite la arena, chaval Digo yo Vamos a comprarnos aquí cosas decentes Digo yo que habrá en plan cubos mejores Hay cubos mejores, hay palas Hay uno que va con dinamitas y todo O sea que esto es Esto es ahorrar ¡Eh, veo algo que brilla! Vendido ahí Aquí debajo hay algo que brilla ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de dinero? No tengo nada A mí no me han dado nada Lo he vendido ¿El qué? Ah, el A la arena A mí me han dado 10 ¿Por qué te dan 50, tío? A mí no me han dado nada A mí me han dado 10 de arena ¿Pero cómo? No sé Me pone De esto lleno Ah, vale, vale, vale Ya lo he vendido Vale, vale Ahí tienes una cosa que brilla A la izquierda, ¿eh? A ver si va a ser un tesoro o algo No sé qué es eso No, pero a la izquierda Mío, 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 mío Llevo ya 93 Ah, pues tú llevas más dinero que yo Pillao tres tesoros Te ha quedado uno al vacío Ah, no, está aquí ¡Por aquí, niño! No me quites mi tesoro Niño Qué pesado, ¿eh? Qué pesado eres Qué pesado Mira, toma Mete por ahí Le he roto el suelo Para que se caiga, tío Qué pesado No me quites mi tesoro Sabes que no me gusta Que cada vez que vendo Ay, podría comprar algo, creo ¿Dónde se compra? Aquí A ver Ya está Me he comprado una pala ¿Cómo? Pues te vas Mira, ¿dónde estás? ¿Puedes salir? Eh, ahora Ahora salgo Bueno, pues cuando te sales Hay una zona O sea, el chico de la izquierda Que pone upgrade Y ahí le das A la pala de la derecha Y la pasas Y vale 100 dólares O sea, que te llega Vale, 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 vale Vale Súper rápida En comparación con La chusta que llevábamos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Súper, súper rápida Súper, vale Jolín Es que eso de cada dos por tres Tener que ir a vender Lo que estás pillando Buf Me pone enfermísima Vale ¿Pero por qué no se vende todo? Es que se me llena de una, tío Se me llena de una Vale, 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 vale Ay, llevas la palita azul Como la mochila Se ha tapado, tío Se ha tapado el agujero ¿Qué pasa? ¿No? Sí, te lo juro Tesoro ¿Qué me das? Ocho dineros, tío ¿Será ratero? Es que todo el rato vendiendo Eh, que no se vende ¡Oh! Ya está ¿Cuánto llevas? ¿Qué has encontrado? Tesoritos Tesoritos A ver, ¿dónde estás? Que te los quito Mira, aquí abajo hay Aquí abajo hay un tesoro No sé si podemos ir a más sitios Creo que nos podemos ir a más sitios A buscar tesoros Pero no lo tengo claro Hola, chaval ¿Qué hablas? ¿Qué pasa? ¿Qué va? Me quiero ir de aquí ¿Cómo voy? Superficio Vale ¿Pero qué has hecho? Eh, nada He llegado a un sitio de arena Donde costaba mil toques La deuda ¿En serio? Te lo juro ¿Y eso cómo has llegado ahí? He dicho No, no, no Ah, te has ido abajo del todo Oye ¿Cómo? ¿Qué hago, tío? ¿Quiero comprar? Pues al de la izquierda Le compro las cosas Mentira, cochina ¿Verdad? ¿Verdad, cochina? Claro ¿Qué tienes para comprar? 250 No, todavía no me llega ¿Cómo has conseguido tanto dinero, macho? Tírate, tírate, tírate ¿Por qué? Por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Tírate Tírate Tírate, tírate ¿Qué? Tírate hasta el fondo Tírate Espera, aquí hay un tesoro No, ya lo sé Pero yo me tiraría, eh ¿Por qué? Ya verás ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Guau! ¡Hala, chaval! Pues no, quítame de aquí ¿Cómo? Aquí, a la superficie ¿Te has fijado que cuando has caído hay como tropecientos tesoros? Sí Sí, sí O sea, muy fuerte Oye, pero hay una zona aquí para ir a... 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 Islas, eh ¿Ah, sí? Sí Sí Sí, sí O sea, si subes, vamos Olo, olo, chaval Tarda mucho, tarda mucho ¿Quieres subir y lo vemos? Yes Yes, very well Hay uno morado allá abajo En plan épico ¿En serio? ¿Dónde? Abajo Lo he visto, pero... En plan, en medio del camino Mmm... Mira, hay gente consiguiendo tesoros que valen dos mil y pico Jolín, pues yo quiero Mmm, mmm, mmm Espérate, porque entonces... ¿Dónde está la isla esa? Hay una cosa que pone aislan, aquí, mira Aislan Aquí, mira Pero, ¿te has bajado otra vez? Sí, sí, sí Espérate Que aquí hay un boquetillo Vale, pues yo sigo rompiendo Rompiendo por aquí Rompiendo por allá Rompiendo por delante Rompiendo por detrás Tar, tar, tar Tar, tar, tar A ver Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo tienes tanta pasta, tío? ¿Cómo lo has hecho? Aquí hay cinco tesoros ¿Hay cinco? Sí ¿Qué morris? Ta, ta, ta Ta, ta, ta No, he encontrado uno Que me lo van a quitar Ah, no, no me lo quitan Creo que es en plan Que hay Aunque lo coja alguien Lo tienes tú también No creo Es que no se me vende Estoy todo el rato Viniendo aquí Porque la arena Enseguida se me llena La mochila ¿Cómo mejoro la mochila, tío? Hay una mochila Se puede comprar una mochila ¿Dónde? En el tío De las mejoras Por 151 de 25 Y por 300 Bueno, me voy a comprar Por 150 Que para esa me llega Y así, por favor No tengo que pedir Cada dos segundos ¿En serio? Es 100 Bueno, pero son 100, ¿sabes? Sí, pero los otros También dan más o menos Otro cofre morado Madre Tengo mil dineros ¿Cómo, tío? ¡Qué morro! Corre, corre Ahora vienes conmigo A ver, espera Que estoy rompiendo aquí He llegado como A una parte final Y está lleno de cofres Jolín, tío Que yo estoy con la cosa Esta, tío Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno más? No llego A ver ¿Pero dónde estás? Vale, desde aquí llego Espérate A ver Voy a la superficie ¿Dónde estás? Espera, espera Estoy abajo Vale, estoy en la superficie Yo es que he bajado Y estoy intentando a ver Palas, palas, palas ¿Puedo hacer algo? Tienen aquí de 2.000, chaval 4.000 ¡No! ¿Qué pala tenía el chaval este? Mira, estoy en una arena Que cuesta 50 romper Ni idea Yo estoy arriba Tío, no Pero es que no voy a llegar a ese Se llega desde súper lejos ¿En serio? No, igualmente No llego O sí, sí que llego 56 mandao Pues he pillado como 20 con preceso Para este no llego ¡No! Me voy a la superficie Yo creo Es que hay pavos Hay gente aquí con TNT ¿Sabes? En plan Dándole duro ¿Dónde estás? ¿Qué haré yo? ¡Arribi! ¡Hola! ¡Hola! Aquí ¿Vale? Ya sé que estás ahí Te veo Pues me he tirado Creo que por aquí ¿Vale? Sí Creo que era por aquí Sí ¿Hay un montón de cofres Para ti? No Vale Pues Baja ¿Qué cofres? Igual Mira, aquí hay uno Para mí No Más abajo Más abajo No Lo veo ahí brillando algo No, no veo nada Abajo, abajo Más abajo Aquí Mira, mira Lo puedes coger desde aquí Vale, a ver Ahí lo tengo 50 mandado No, no, no Sí que lo coges Sí que lo coges Para mí No lo veo A ver Ouch He visto otro ahí, eh Sí, ahí arriba, ¿no? Sí, pero no lo veo Mira, sí Desde aquí se puede coger uno Que está en la esquina Cógelo, cógelo Sí, sí, sí 50 monedis En verdad, súper poco, eh Mira, aquí hay otro No, no Se podía coger desde arriba No Da igual Ostras, aquí hay uno épico Cógelo, cógelo ¡Épico! 126, chaval ¿Pero dónde has ido? Me he tirado Otro épico Aquí hay dos Aquí hay seis cofres Espérate Vale, 120 Tengo un cofre de San Valentín Hola, 128 Otro cofre ¿Pero qué es esto? En un momento me he sacado Casi mil de oro Ah, sí estás aquí Hola Hola, ¿qué tal? Mira, tírate Hola, chaval ¿Pero esto qué es? Es el reino de los cofres Este reino es mío Yo te he traído hasta aquí Espérate Que tengo que caminar Hay un mollón de cofres, chaval Ay, Dios Pilla tú el de tu izquierda O sea, de tu derecha ¿Hay más ahí? Cuatro No, no, ¿cuántos hay por ahí? Hay más si saltas Por aquí también, ¿eh? Ostras, ¿qué hacemos? Vamos por aquí Vale, vale Y se puede bajar más ¿What? Hemos encontrado el reino El reino es nuestro Esto es muy fuerte Vale, es que el que iba a pillar No, 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 salte No, salte, no, salte Vale, voy pillando Y si saltas Dale a la W todo el rato, ¿vale? Porque he caído en un Como en una cornisa Y hay como ocho tesoros He pillado todos, ¿sabes? He pillado todos ¿Dónde estás? A ver, ¿me puedes ver? Eh, sí Vale, pues he caído aquí Dándole a W todo el rato Espera, espera Que aquí hay Es que si podías quedarte aquí Sin... Sin... ¿Has caído? ¿Dónde estás? Igual, aquí Vale Dale, pilla todo el pico de detrás Nada, igual Pero es más o menos lo mismo, ¿eh? Y ahí llevo más dinero que tú Pero yo me he comprado la bolsa esta de 900 ¿Cómo te has comprado esa bolsa, tío? Pues sí Valía 900 Vale, no llego el de arriba Ah, sí, sé que llego Pillo este Y puedo pillar el de arribita Ah, ah, ah Hola Madre mía, ¿eh? Me estoy forrando aquí, o sea Chaval, ¿pero esto qué es? O sea Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Pero espérate que pillemos esta zona Ah, vale Hola, chaval Que hay aquí como 20 tesoros más Pilla, pilla Uy Yo me voy a bajar O sea, me la juego a bajarme Es que llevo un porrón de pasta Sí, sí, sí Dos mil que llevo, tío Llevo dos mil Cuatrocientos cuarenta ¡No! Venga, hasta luego Me caí ¿Hay algo ahí? Sí, caca Ay, caquísima Ay, 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 ay Me caí al final de todo Esto ya, por mucho que quiera Me voy a la superficie Es hora de despedir Voy a ver qué me puedo comprar Hola, es verdad Me he caído en un sitio donde caca Es lo que me ha pasado a mí No puedo salir de ahí Vale, voy a ver qué me puedo comprar Simplemente por el gusto La gente que lleva el TNT Y eso se ha gastado Dieciocho mil quinientos ¿Solo? Sí, ¿solo? Es que mira, mira el final ¿Cuánto cuesta? Al comprar esto me he quedado solo con trescientos Pero me he pillado esto Y creo que esto lo rompe de una Son un poco ladrones, ¿vale? O sea, el que está trabajando en la tienda esta de cosas para excavar Es un ladrón Sí, como que es un poco... Es en plan, bueno Para la pequeña Te la vendo por seiscientos pavos O, 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 espérate Te voy a vender algo mejor, ¿vale? A ver, un rastrillo Cuarenta mil ¿Qué te parece? Vale, venga, va Un detector ¿Esto qué es? Detector de metales No, 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 no Una aspiradora Sesenta y cinco mil TNT Ciento ochenta y cinco mil ¿Te lo he dicho? Me has hecho dieciocho mil Ah, porque yo no sabía que era eso Doscientos cincuenta mil Ay, Dios Detector de metales Quinientos mil Luego, un C4 Un millón quinientos mil ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Y un taladro Tres millones Ah, y luego Luego Puedes comprar Una cuchara De oro Por diez millones Está bien, ¿no? Ah, no Y que no acaba ahí ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, ya está ¡Mil millones! Una bomba nuclear Ay, Dios O sea, esa es la mejor Ay, Dios Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Al final no hemos visto las islas Podemos ver para otro episodio Si les gusta esto Si os gusta mucho Dejadme vuestro like Ya sabéis Y si dejáis muchos likes Pues sabré que os ha gustado Y podremos hacer otro capítulo Por aquí en el canal de Luli Ya que sí, ya que sí Tasto, sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que están en la descripción ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós Adiós Adiós